Mano Deportivo Cali, estamos felices, pero felices caleños. Un abrazo para todos. Bienvenidos a mi canal de Trújico. No olviden, suscríbete a mi canal para que seas el primero en notificar. Cada vez que subamos un video, dale activar la campana. Tienes que activar la campanita y suscribirte para que seas el primero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, arroba de J. Trújico. Aquí estamos para hablar del partido de hoy. Deportivo Cali en Vigado. Partido con marcador para mí mentiroso. Porque ese partido pudo haber quedado 5-0, 6-0, 7-0. Porque Cali jugó muy, muy bien. Me gustó este Deportivo Cali de hoy. Ese es el que queremos ver. Y la verdad que quedó muy contento, quedó muy satisfecho por lo que vi en la cancha. Vamos a hablar de algunas cositas en general. Pero en general, básicamente, de lo que fue el partido en los dos tiempos, fue muy bueno. Primero vamos a saludar a nuestros suscriptores. Muchas gracias, vean. De corazón, bendiciones a todos ustedes por seguirnos a diario a este canal. Por apoyar este canal en cualquier lugar del mundo. Nos están viendo. Nos apoyan. Son muchos hinchas del Cali. Suscríbete. Y quiero saludar a ellos que se reportan a diario. Ellos son Alexander Durán Música. Alexander Durán Música es uno de los amigos que dejó mensaje y los saludamos. Saludamos a James Viveros en Florida, Miami, Florida. Robinson Insuasti. Raúl Quesada. Nandito Marulanda. Jordan Camilo Ruiz. Buitrago. José Cardoso. Álvaro Davisa Morano. Real Music Turbo. Wilson Gato Arboláez desde Madrid. Miguel Pita. Edgar Moreno en París. Adrián Guerrero en Palma. Y obviamente a mi amigo Luis Eduardo, que siempre nos ve a esta hora. Luis Eduardo Sinisterra, que nos apoya a diario. Luis Eduardo, a tu hijo. Muchas gracias por el apoyo que nos dan a este gran canal, que es relacionado al Deportivo Cali. Hablamos del partido. En general, partido bueno, sabroso. Los primeros 30 minutos del Cali fueron sosos, perezosos, pero afortunadamente tenemos una delantera buena. John Vásquez es la figura, indudablemente, del Deportivo Cali. Subocador que tiene que estar ahí en el Cali, en la titular. Mire, algo para notar. No estuvo para la vecino, pero hubo goles. ¿Por qué? Porque se unió John Vásquez, se unió Ángelo Rodríguez, se unió David Caicedo y se unió Kevin Velasco. Me encantó esa nómina. En la parte defensiva, David González fue un espectador más. Yo no recuerdo, ojalá ustedes estén en casa, en dónde nos atacó Envigado. ¿Qué opciones peligrosas estuvo Envigado en el arco de David González? No tengo presente. Menos se viene en la defensa. También Caicedo. Bueno, la verdad, en la parte defensiva muy bien el Deportivo Cali. Juan Camilo Angulo, Darwin Andrade. En la parte de los volantes de marca, Colorado, muy bien. Valencia, excelente. Muy bien en la parte defensiva el Deportivo Cali. Y en la parte ofensiva me encantó más. Como les dije al inicio, quedamos un marcador 3 a 0. Pero es un marcador mentiroso. Porque la verdad, el Cali tuvo para haber goleado, tuvo para haber hecho 6 y 7 goles. Pero bueno, tampoco se damos a que ayudo. Se ganó, que es lo importante. Se suman puntos. Y ahí estamos ya sumando en la tabla de reclasificación, que es muy importante sumar para lo que es el cupo a Copa Libertadores. Bueno, el primer tanto fue una falta que le cometen a Kevin Velasco. Falta legal. Se dio en la cancha. El árbitro sancionó. Y cobra muy bien Deiber Caicedo. Espectacular cobro. Y anota el primer tanto para el Deportivo Cali. Después el segundo, en el segundo tiempo. Ah, bueno, hay que anotar algo. Los segundos tiempos del Cali todos pensamos, bueno, un partido a las 2 de la tarde iba a ser aburridor, soso. Ya nos imaginábamos nosotros, el Cali en el segundo tiempo va a ser el Cali de otros tiempos. Aburridor, soso, perezoso. No. Arrancó como lo queríamos ver. Atacando en el primer tiempo. Y el segundo tiempo fue parejo. Ataque y ataque. Y ese gol de John Vázquez, señoras y señores, soberbio golazo. Saca uno, saca dos, remata y gol del John Vázquez para el segundo tanto del Deportivo Cali. Bien, otra falta en el área del Envigado. Falta para el Deportivo Cali. Y cobra Angelo Rodríguez. Y todo el mundo, madrazo para Angelo Rodríguez. Todo el mundo. Yo imagino cantidad de caleños. Nosotros caleños arriéndole madrazos a Angelo. Angelo, te lo volviste a comer, por Dios. Pero bueno, afortunadamente Angelo recapacitó en una jugada espectacular de David Caicedo por la punta derecha. Hace la asistencia. Y Angelo Rodríguez en un buen remate anota el tercero. Yo no voy a hablar mal de Angelo porque hizo un buen partido. Yo sé que no faltan por ahí que digan. Pero este Angelo es... No, Angelo. Angelo. Angelo Rodríguez, seamos honestos. Está haciendo un trabajo muy interesante en la delantera del Deportivo Cali. No será un jugador que anote muchos goles. Pero esa dupla, analicen bien. Esa dupla, John Vásquez, Angelo Rodríguez, Kevin Velasco y David Caicedo. Demoledora. Aburre a cualquier defensa. Mejor dicho, coloca a temblar a cualquier defensa. Una delantera ofensiva espectacular la que planteó el técnico Alfredo Arias. No es el técnico uruguayo que todos nos imaginamos. Al pelotazo, al rechazo, al cabezazo. No. Alfredo Arias no es el técnico natural uruguayo que vas a defenderse y al pelotazo. No, él vas a atacar, tocando la pelota, buscando el área, pase goles y anote. Me encanta la parte técnica de Alfredo Arias. Y por eso lo tiene consagrado hoy por hoy como uno de los mejores técnicos de la liga Betplay. Bueno, el Cali jugó bien. Aquí no entremos en críticas. Aquí no entremos en reproches. No faltan los hinchas que estén inconformes. Aquí las cosas son así. Si se gana, pierde. Si se empata, perdón. Si se gana, se critica, perdón. Si se pierde, se critica. Si se empata, se critica. Entonces, ¿qué queremos? Porque ya he visto comentarios por ahí. Que porque ganó 3-0 y porque Ángelo Rodríguez votó un penalti. Ya el peor jugador del mundo. El Cali no jugó a nada. Por favor. El Cali jugó bien. Yo sé que aquí somos inconformes. Aquí se empata malo. Si se gana malo. Y si se pierde malo. Entonces, aterricémonos, muchachos. Más apoyo para el equipo. Pongámonos la camiseta mañana más que nunca. Luzcámosla con orgullo. Con berraquera. Porque este Deportivo Cali que tenemos hoy, hace mucho rato no lo veíamos. Ganando, jugando sabroso. Este Deportivo Cali, este Deportivo Cali el de hoy, es el Deportivo Cali de inicio, el semestre 2020. Tocata, peligrosa, ataque frontal. Una cosa que me encantó muchísimo, es el ataque que tiene John Vázquez y la forma de enganchar defensas. Quedamos contentos. Se viene el partido con Río Negro el próximo fin de semana. Hay que apoyar, hay que apoyar hinchas. Menos crítica. Y de verdad que yo quedo muy contento del partido de hoy entre Envigado. Yo lo esperaba porque Envigado es un equipo de esos equipos chicos, pero incómodos, que aburren y que a la vez te hacen daño. Bueno, y lo hizo en un momento dado, pero el Cali supo enfrentar bien, supo manejar bien los tiempos. Primer tiempo, ese es el Cali que yo quiero. Primer tiempo parejo, segundo tiempo parejo. Es que el Cali, el gran error del Deportivo Cali es que arranca con pilas recargadas en el primer tiempo. Y del segundo tiempo se cae y nos empatan, nos ganan, pero hoy no, hoy fue parejo. O sea que muy bien, felicito y aplaudamos enormemente a los jugadores del Deportivo Cali que jugaron un partido excelente. Lastimosamente, hay que decirlo, la cancha no es la mejor. La cancha de Palma Seca es horrible, horrible, horrible. Hay que hacer un esfuerzo, hinchas del Cali, jugar en el Pascual el próximo semestre para que el presidente Marcos Caliceo nos arregle ese terreno. Está horrible. Cada día está más fea la cancha de Palma Seca. Entonces, apoyar más. El próximo partido es con Río Negro. Quedamos contentos. El Cali jugó bien. David González fue espectador. La defensa se comportó de mil maravillas. Los laterales, muy buen trabajo de Camilo y de Darwin Andrade. Y esa parte ofensiva me encantó. Me encantó. Me fascinó. Penalti. Los dos penaltis fueron bien pitados a favor del Deportivo Cali. Uno errado. El otro muy bien convertido por David Caicedo. Pero Ángelo Rodríguez no vamos a juzgarlo porque votó el penalti. Ya ha llegado dos, Ángelo. Pero está haciendo cosas muy interesantes y es incomodar. Y esa dupla, analicen ustedes, los que saben analizar el fútbol, esa dupla Ángelo Rodríguez y John Vasquez hacia daño a donde sea. El peso y la forma de pivotear la pelota Ángelo Rodríguez incomoda cualquier defensa. Entonces, tenemos equipo, tenemos defensa, tenemos medio, tenemos arquero. O sea, ¿de qué nos vamos a preocupar? ¿De qué nos vamos a preocupar? Apoyemos a nuestro Deportivo Cali. Que suene como un carachas el pachito Eche. Que se luzcan todas las camisetas del Deportivo Cali en las calles del mundo. Y vamos, vamos, porque vamos bien. Vamos por el camino. Y que se venga ese mata-mata rápido porque vamos con toda. Si Dios nos da la vida y la salud. Un abrazo para todos. No olviden. Tenemos nuestro WhatsApp para comentarios. Comentarios. Para que manden sus videos. Sus videos. Recuerden que queremos mostrar a los nuevos hinchas del Deportivo Cali. Los niños. Si usted tiene su niño que es hincha del Cali. Colóquenle la camiseta. Grábenle un videito de 10 segundos. Que cante un disco del Cali. Que cante un gol. Lo que sea. Bien bacano. Y vamos a que todo el mundo lo conozca. ¿Vale? ¿Listo? Sugerencias. Los que tengan también colección de camisetas. Si quieren mostrarla en un video cortico. Lo pueden hacer. Listo. El WhatsApp es. Ya se lo voy a dar con mucho gusto. A ver si mi asistente me ayuda por aquí. Me ayuda un momentico. Ya le voy a dar el WhatsApp. Primero le doy el correo electrónico. Reddiego. Arroba. Gmail.com. Ahí aparece el correo. Y el WhatsApp también aparece ahí en la pantalla. Es el siguiente. El WhatsApp es el siguiente. 321-792-2984. Ese es el WhatsApp. Ahí aparece en pantalla. 321-792-2984. Para que manden sus videos de la familia con la camiseta del Cali. Ojo. Solamente WhatsApp. El teléfono no es para marcar. Solamente atendemos vía WhatsApp. Para comentarios, positivos, videos, patrocinadores. Gracias a los hinchas. Hay muchos hinchas en el mundo que nos han patrocinado el programa. El canal recibió mucho apoyo. Mucho apoyo. Y muchos hinchas en el mundo. Aquí en Cali. Con aportes de prendas deportivas para regalarles a ustedes. Muy pronto estaremos iniciando el concurso de las prendas deportivas. Vayan agregando el Instagram. Arroba de J. Trujigol. Porque el concurso lo vamos a hacer con el Instagram y el canal de YouTube. Un amigo en París. Nos va también a obsequiar unos equipos de cámaras. Para mejorar la calidad de nuestro canal. Y verdad que son muchas las personas que se han querido unir a este gran proyecto. De este canal de Trujigol. Los que se quieran unir a este gran proyecto. En la parte económica. Bien recibidos. Un abrazo para todos. Soy Trujigol. Y el fin de semana apoyar con fuerza al Deportivo Cali con Río Negro. Chao.